Ha pasado una semana del gigantesco deslizamiento de tierra que sepultó decenas de viviendas en Alausí, provincia de Chimborazo. ¿Cuántos jóvenes aún siguen ahí enterrados? Es bastantes, es bastantes, son pobres las mujeres. En Alausí, los pobladores se movilizaron para buscar a sus allegados bajo los escombros. Uno de los últimos cuerpos hallados fue el de una niña de un año, 11 meses. ¿Y qué es de una sola familia o son de varias personas? Bueno amigos míos, el día de hoy nos encontramos aquí en el Coral Centro. Pues vamos a hacer un poco de compras, a ver si podemos llevar a este lugar que ya les vamos a mencionar y les vamos a contar. Así es que amigos míos, acompáñenos en esta aventura, así es que allá vamos. Bueno amigos, ahora sí ya estamos preparados con la máquina. Vamos en este momento a cargarle las cosas que hemos logrado recolectar, comprar una que otra. Y pues para dirigirnos ya hacia nuestro destino. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que perro? ¿Qué es lo que? Bueno, ahora sí ya estamos con el carrito listos. Esta es la carga lista para salir a Alausí, amigos míos. Esperamos que nos vaya de lo mejor. Ya se nos hizo tarde porque tuvimos que cargar y hacer un montón de cosas más ahí. Pero a ese Dios ya estamos listos. Estamos con el carro lleno. Atrás también está lleno. Vamos a full. Solamente esperamos que nos vaya bien. Se nos vienen como unas 4 o 5 horas de viaje desde aquí hasta Alausí. Así es que amigos, háblen con todo. Vamos a ver si merendamos un poquito porque hemos estado casi todo el día en acción, movimiento. Así es que amigos, vamos allá. ¿Listos? Listos. Vamos a dar. Llegamos a Alausí. Vamos con todo. ¿Qué es lo que está Gabriel? Buenos días. Nos encontramos aquí en Alausí. Era nuestro segundo día tratando de llegar con la ayuda social y también con dos hombros fuertes para el trabajo. ¡Qué onda amigo! Aparentemente nos dijeron que solo con rocas, con algunas piedritas así, íbamos a hacer afectar. Porque el de gestión de riesgos de aquí, el ingeniero Chiquimarca, él nos dijo que no nos alarmemos, que nosotros no estábamos en peligro, que no teníamos que salir. Que la parte que estaba peligrosa era la de arriba y que acá abajo de pronto podríamos ser afectados con alguna piedra así, nada más. ¿Y ustedes vivían la parte de abajo? Sí, nosotros vivíamos ahí. ¿Y cuántos jóvenes aún siguen ahí en torres? Es bastante, es bastante. Son familias diferentes. Lo que pasa es que en la parte de allá eran construcciones grandes. Entonces, sí vivíamos por lo general, yo con mis padres, mi niña con su esposo, mi nieto, sus nietos. O sea, éramos familias. No, 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 no. Éramos siempre así, en las casas grandes y por eso es que eres la magnitud. Porque sí fueron casitas en las que vivían personas, sí, no fueron tantas. Pero sí, en realidad, la cantidad de personas que están ahí es bastante. ¿Y qué? ¿Es solo una sola familia o son de varias personas? Siete familias. Yo quiero agradecerles nomás y esperarles, desearles de que, nada, pues decirles que sean fuertes y que de todo esto se puede salir, ¿sí? Muy amable, amigo. Gracias por recibirnos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bueno, amigos míos, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Hemos llegado un poco cansados. Este es un siguiente día. Gracias a Dios hemos regresado a casa con bien. Y pues, nada, quiero agradecerles a todas las personas que nos apoyaron. Agradezco a todos los que echaron una manita, a las personas que me prestó el carrito, como le dicen, el remolque. También a las personas que pudieron y se pusieron en solidaridad con nosotros, nos apoyaron, dijeron, mira, toma, lleva esto también, te vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Y también, como no, agradecer a mi equipo, que siempre, a pesar de los momentos duros que tuvimos que pasar, como es malas noches, a veces hambre, frío, en tanta cosa. Pero bueno, lo pudimos lograr. Y bueno, y quiero también motivarles a cada uno de ustedes a que lo hagan. No esperen que toquen a su puerta las personas, sino que ustedes mismos motívense. Vienen este video especial. Y háganlo. Las personas necesitan de su apoyo. En realidad, las personas que están ahora mismo allá en Al-Ausí, todos necesitan de ustedes. Así es que, amigos, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos de mi equipo que estuvo con nosotros. Nos vemos. Espero que lo hayan disfrutado mucho y haya llegado a sus corazones. Así que, chao. Cuídense mucho. Nos vemos, amigos. Espero que les haya gustado y que apoyen a esa causa. Nos vemos, amigos. Bendiciones para todos y cuídense mucho.